Y ahora te vas a enterar de lo que pasó en el Brasil Comic Con, déjame explicarte, ellos acaban de presentar un sinnúmero de trailers que nos tienen hypeado por demás, y vamos a ir uno por uno, corillo, y el primero tenemos que hacerlo así, o sea, decidimos, dijimos, ¿cuál es el orden? También The Last of Us, ¿ok? La serie comienza ahora en enero 15, señoras y señores, y no es por nada, pero el hype es totalmente real. Guiga, tú eres súper fan de The Last of Us, cuéntame tus impresiones inmediatas al tuver este trailer, ¿te sientes que está legit? ¿Te sientes que va a ser un Halo? No, no, no. Para complot, cuéntame. Mira, te voy a hablar claro, te voy a hablar claro. Yo, a mí, desde que anunciaron la serie, yo estoy bien contento porque, primero de todo, HBO es de las casas productoras, de las mejores que hay de televisión en la historia del entretenimiento. Ellos tiran realmente contenido de alta calidad, ¿te gustan o no te gustan las cosas que estén tirando? La calidad de ellos siempre ha sido bien alta. El que está corriendo ahora en mi toda la serie va a ser Craig Mason, que él hizo la serie de Nobel, que ganó un montón de premios, buenísima, y también pues está Neil Druckmann, que es el guionista de The Last of Us y Uncharted y estas cosas, así que tenemos una de las personas bien involucradas con el juego. También Pedro Pascal, Bella Ramsey, tenemos a Gabriel Luna, Nick Offerman, tenemos a Ashley Johnson, que es la que hace la voz de Ellie, que sale un poquitito en el trailer y va a ser un personaje nuevo en la serie. Y también tenemos, por supuesto, a Troy Baker, que hace la voz de Joel. También va a tener un papel que no lo hemos visto en los trailers hasta el momento, hasta donde yo me acuerdo, pero de por sí me gustó mucho lo que enseñaron. Es justo lo que yo quería ver, enseñaron un bloater ahí al final. Se ve súper cool, de verdad. Se ve que el presupuesto lo están utilizando bien. O sea, no se ve barata, se ve que parece que tienen buena química entre ellos dos, que es lo más importante. Yo creo que este tipo de serie o de contenido y no sé, me llama mucho la atención, pero no fue lo único que enseñaron, porque después enseñaron algo que yo he estado entreído, porque era de mis cosas favoritas cuando yo era pequeño. Y las películas han sido hit or miss. Y estoy hablando de Transformers, Rise of the Beast, que va a estar llegando para el 6 de junio. Digo, el 9 de junio, perdóname. Y mano, tengo que decir una cosa. A mí, de verdad, me gustó mucho cómo se ve. Esto sigue los pasos de Bumblebee, o sea que ya no estamos con las estupideces de Michael Bay. No la está haciendo Michael Bay, la está haciendo el que hizo Logan. Se me fue el nombre ahora mismo. Se me fueron los nombres, todos los nombres se me fueron. Pero es un reboot, ¿no? O sea, están relanzando Transformers, como quien dice. Sí, exactamente. Pero va a ir como que por la misma línea de Bumblebee versus lo que habían hecho anteriormente con las películas originales de Michael Bay, que empezó la primera estuvo cool, las otras fueron decayendo poco a poco en calidad. Pero el que no entiende, el que no entiende y de repente está viendo que ahora hay Transformers en forma de orangutanes y cosas así por el estilo. O sea, ¿por qué esto está pasando? Ellos lo están uniendo con Beast Wars de alguna manera. Esto no encaja con lo que realmente pasó en Beast Wars en los muñequitos de los 90, que era una de las primeras series full CG que vimos en televisión animada. Y de verdad, a mí me parece súper cool, de verdad. Yo pienso que puede ser buena. Estoy medio... O sea, tengo un poquito de optimismo por esto. Porque se ve cool el tráiler. Por lo menos el tráiler estuvo brutal. Que la serie esté buena. La película esté buena. Es otra historia totalmente. Pero por lo menos lo que enseñaron me gustó. Me gustó y vamos a ver si la arreglan o la dañan. También en junio tenemos Indiana Jones and the Dial of Destiny, que básicamente es el cierre de cómo se dice, lo que ha sido Indiana Jones hasta este punto. Así que en junio 30 vamos a tener eso. Yo estaba viendo el tráiler. Harrison Ford trabajaron un par de cosas en él. Entre ellas lo presentaron más joven. El The Aging. Tengo entendido que... Exacto. Que eso lo hemos visto en otras películas hasta el momento. Se ve impresionante el efecto. Sin embargo, aunque el efecto está impresionante, supuestamente el director original, que creo que fue George Lucas, fue el que fue, si no me equivoco. La primera película fue Spielberg con George Lucas. Con George Lucas. No estaba como que dentro de lo que ellos quisieran que hubiese pasado con eso, que fue una reacción inmediata que salieron en las redes. Pero sin embargo, lo que yo pude ver de este tráiler me lleva a esa exploración que mezcla la comedia con ellos pasando por unas cosas y reaccionando como seres humanos normales y corrientes. Tú me sigues. O sea, no es como cuando te enseñan y el tipo se va a caer y se agarró de esta soga y fue con este flow. Y tú dices como que, wow, este tipo lo ha hecho mil veces. No, aquí si se cae de algún sitio y se agarró una soga, se mete contra algo, le duele, se queja. Eso es algo que a mí siempre me gustó de Harrison Ford, que él hizo muchas películas de acción, pero en casi todas, él siempre era bien vulnerable. Él cogía puños, él lo tiraban contra el piso, él tenía que buscarse la manera de ganar las diferentes peleas. Pero no era que, él no era John Wick. O sea, él para nada era John Wick. Él cogía todos los puños del mundo. Y eso siempre me gustó. A mí me encantó, de verdad, el tráiler. Igual, si está buena o no, por lo menos se ve mejor que Crystal Skull, que para mí es lo peor que han hecho Indiana Jones. A mí las tres originales me encantan, pero eso es lo que tuvimos ahí. Luego de eso también, para el 5 de mayo vamos a tener Guardians of the Galaxy Vol. 3. Este tráiler parece que es un mix de lo que habían enseñado anteriormente en Comic-Con, en San Diego Comic-Con, creo que fue, o en D-23, no me recuerdo una de las dos. A mí me encantó el tráiler este. De verdad, me gustó mucho. A mí me encanta Guardians. El especial de Navidad estuvo súper cool. Y aquí este va a ser el cierre, no solamente de los Guardians aparentemente como grupo, pero también de James Gunn, que ahora va a ser el encargado de DC. Y este es el último proyecto que tenía entre manos por ahora. Así que a mí por lo menos me gustó mucho el tráiler. Se nota que va a ser bien emotiva la película, va a mantener el humor y va a mantenerlo bien de la acción que tiene la serie de Guardians of the Galaxy, que para mí es de las mejores franquicias de Marvel. Por lo menos de las que a mí más me gustan, que han tirado de Marvel. Así que vamos a ver, vamos a ver. Eso viene ahora en mayo, el cierre de esta trilogía. Desafortunadamente, vamos a ver qué pasa. Pero por lo menos a mí me gustó mucho lo que enseñaron en el tráiler. Por otro lado, entonces tenemos Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, que va a ser en febrero de 2017. Y básicamente aquí en realidad es que tenemos cómo se desenvuelve lo que viene siendo la próxima etapa del universo de Marvel. Y yo creo que todos estábamos locos porque por fin las cosas empezaran a engranar, ¿verdad? Porque hasta el momento es como si todo fuera stand-alone. Vimos aquello y funciona por su cuenta, pero no empata con más nada. Pues ahora por fin quizás vamos a empezar a entrar en lo que va a ser esa narrativa de cómo las cosas se van juntando, quién sale, quién no. Hablando, claro, yo estoy bien hype con esto. Yo también. O sea, ya lo que mostraron en este tráiler fue como que, wow. Y cada vez que... O sea, fue una mezcla de todo porque te llevaron como un recap de lo que estuvo pasando desde que se presentó Ant-Man por primera vez hasta donde estamos ahora. Pero el cierre fue como en creciendo y llegó el punto donde, boom, y se ríe. Yo, wow, yo quiero ver esto. Ahora tenemos el villano de verdad. Y también hay que recalcar, dos villanos grandes van a estar mostrados en estas películas. Las últimas dos que mencionamos en Guardians of the Galaxy está el High Evolutionary, que es un villano bien potente. Y acá tenemos a Khan de Conquer, que él va a ser el villano principal de las dos películas de Avengers que vienen más adelante. Así que esto viene bien bueno. Esto ahora pinta muy bien lo que va a estar pasando con el MCU. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!